El gobernador Marco Mena entregó créditos del programa emergente de apoyo a la economía estatal ante COVID-19 a micro, pequeñas y medianas empresas del sector taurino, con lo que la estrategia ya suma 43 millones 200 mil pesos que permiten conservar un total de 5 mil 757 empleos. El gobernador Mena enfatizó que estos apoyos solidarios del gobierno del estado buscan respaldar a las MIPIMES durante la emergencia sanitaria para garantizar el ingreso a familias que dependen de proyectos productivos, comercios y empresas locales. Marco Mena afirmó que con las acciones preventivas en materia de salud y de respaldo a la economía que ha emprendido la administración estatal, Tlaxcala volverá a ser referente nacional y regional por el manejo de la pandemia. Taekwondoines tlaxcaltecas participarán en una clase masiva virtual, con la intención de fortalecer los conocimientos teórico-prácticos de la disciplina. En esta clase masiva se contará con la participación de otros estados del centro del país, así lo informó el presidente de la asociación estatal, Adolfo Juárez Texas. La Organización Mundial de la Salud señaló que en México no es recomendable la aplicación de pruebas masivas que detectan al COVID-19 debido a su densidad poblacional. No obstante, es viable que a través de brigadas de salud comunitarias se realicen pruebas para la detección temprana en zonas de alto contagio, que representen riesgos de rebrote como por ejemplo reclusorios, albergues o centrales de abasto. Un prototipo de robot autónomo en Cuba llamado Palmiche Galeno Plus es utilizado en las labores logísticas de un centro de aislamiento en las afueras de la ciudad capital de La Habana para personas sospechosas de estar contagiadas de COVID-19. Hasta aquí con la información, nos esperamos al mediodía. Hasta la próxima.